En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las consultas ciudadanas son una realidad, y para el próximo año uno de los asuntos más polémicos que podrían llegar a la voz del pueblo es llevar a juicio a expresidentes y exfuncionarios por supuestos actos de corrupción. El mismo presidente fue quien dijo que se abordaría el tema con la voz de los ciudadanos, vamos a ver qué opina la gente, ¿qué nos dicen cuando tengamos la reforma al artículo 35? Una consulta. Y la pregunta es ¿Quieres que se abran expedientes en contra de Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, por actos de corrupción? Otro tema que va de la mano con enjuiciar por actos de corrupción es sobre los miembros de la iniciativa privada paréntesis que abre IP paréntesis que cierra vinculados con crisis económicas de sesenios anteriores. Foto, especial voy a someter a consulta sobre juicios de los expresidentes y de miembros del sector privado que participaron en el periodo neoliberal y causaron esta crisis o ponemos punto final y continuamos una etapa nueva que no significa detener los procesos privados. Además, el MACUSPAN o realizará una nueva consulta pública, probablemente el 21 de marzo, donde incluiría la creación de la Guardia Nacional, la cual se enterraría con miembros de la Policía Militar, Policía Naval, Policía Federal, es el eje central del plan de seguridad de AMLO. Otro tema que ha considerado el tabasqueño poner en consulta es la construcción de una nueva refinería, ahora en Atasta, Campeche, sin embargo será la refinería de Dos Bocas, Tabasco, la primera en construirse. Con información de Policía Militar, con acento agudo tico.mx y la neta noticias foto, Diego Simón Sánchez, cuartos, curro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.